ejercicios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable hacia adelante hacia atrás vamos pedaleando para mantener nuestro cuerpo nuestra mente saludable desde la montaña mágica de siloé ubicada en el sur occidente de la ciudad de cali siempre los estamos invitando a todos ustedes para que tomen la decisión de hacer ejercicio diariamente si haces ejercicio cadenciosamente con disciplina con orden 5 10 15 20 minutos media hora si puedes una hora hacia atrás hacia adelante en la estática haces payasitos hace barras hace abdominales caminas trotas lo que puedas hacer 5 10 15 20 minutos media hora el cuerpo te lo agradecer y disminuirán como por arte de magia muchos dolores muchos achaques si son problemas graves pues no te los curará pero te los ayuda a sobrellevar desde la barrera de siloé cali colombia hoy sábado 11 de febrero 2023 con una temperatura de 29 grados centígrados estamos pedaleando mientras los niños las familias hacen también su recreación otros hacen ejercicios y así vamos avanzando desde la barrera de siloé cali colombia con estos ejercicios acostumbrados en cualquier parte del mundo existen parques en estos parques existen estas máquinas así que vamos le duro duro más duro hacia atrás duro 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 peleando